Música Oh shit, oh shit One, two, three, pick me Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que se va diferente Sé que te han fallado un montón, pero ¿qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Ya siento que hasta que camino Baby, solo te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Ya siento hasta que te camino Baby, solo te vete Atrás de esta parte, yo sé que no te parte por parte Pero él se fue seguido y yo sí pienso quedarte hasta amarte Si yo supiera lo que pierde No sé que estaría buscándote Si yo supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Ya siento que hasta que camino Baby, solo te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Dime anoche y paso contigo Ya siento hasta que te camino Baby, solo te vete Vámonos sin miedo, mami, tú pa' ti Eh, que no hay manera que te atrapen Dime a tus amigos que te atrapen Eh, déjame encima, mami Dejo un traje de baño, no me tengas pena Apúrate, vamos besando en la playa Entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Ya siento que hasta que camino Baby, solo te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Dime anoche y paso contigo Dime anoche y paso contigo Ya siento hasta que te camino Baby, solo te vete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Y me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero te lo sé ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y en la noche empiezo contigo Ya siento que hasta te camino Baby, solo te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y en la noche paso contigo Ya siento hasta que te camino Baby, solo te vete Baby, solo te vete Pétex, TNCK Miki, 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 miki Dímelo, techo Miki, 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 miki Guadalajara, Riki, Panamá Múmero, bro Miki, 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 miki J.O. King, Brad La industria y Regina Kusik Medición al Divertivo DJ Sergio Albornoz Staff Remix